¡Largaron la séptima carrera! Clásico, primeros pasos. Agrupado de los competidores, se destaca rápidamente el número 1, el gran barullo en la vanguardia. Acciona con ventajas sobre el competidor número 2, Ángel Luminoso que va a embuscar el puntero por el centro de la cancha. Se viene arrimando rápidamente a los punteros el competidor número 4, Ronnie Wood. Los participantes ya están dejando el codo para aproximarse y hacer el ingreso al tiro derecho final. Últimos 400 metros de carrera. En la vanguardia como puntero se viene destacando ahora el competidor número 8, Bass Line, que asume el comando del lote. Ahora por el centro de la cancha rápidamente se adueña de la delantera y estira ventajas el competidor número 1, el gran barullo. El gran barullo en la vanguardia como puntero al rigor del látigo con ventajas sobre el 8, 1 con ventajas sobre el 8, tercero el 4. Y cruzaron el disco.